Muy buenas totalcitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volkan, bienvenido. El otro día grabando tuve un problema con una cámara y me dio error un vídeo. Me fastidió un montón y es que después de haber hecho el vídeo no pude acceder al vídeo que había grabado. En este caso había sido grabado con mi dispositivo móvil en formato MP4. Y me dio mucha rabia. Bueno, tenía dos cámaras, una me falló, pero bueno, me dio rabia. Quería poder intentar recuperar, pues reparar ese archivo dañado de MP4 de un vídeo. Y la verdad es que estuve buscando por internet y encontré muchísima, muchísima basura que te lo arreglan siempre y cuando pagues. También vi bastante vídeo patrocinado por estas empresas para que pagues. Y hoy os traigo una solución gratuita 100% sin complicaros mucho la cabeza para que podáis recuperar vuestros archivos dañados. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Bueno, lo primero quiero enseñaros el archivo dañado en cuestión. Bueno, el archivo dañado en cuestión que me pasó a mí fue creando este vídeo. Al final lo pude... ¿Veis que os dais cuenta que hay dos cámaras? ¿Vale? Esta es la cámara que se me dañó. Y tengo otra cámara y tengo una cámara en la cabeza también. Bueno, eran dos cámaras. Total, que finalmente pude recuperar y pude hacer el vídeo, ¿vale? Pero buscando, buscando, fijaros la cantidad de vídeos que me tragué para intentar recuperar este pequeño trozo de vídeo. Y me dio mucha rabia que había muchos vídeos de estos que estaban posicionados muy bien que previo pago... O sea, te podías descargar el programa, era gratuito, pero a la hora de, digamos, reparar el archivo te lo reparaban, pero no te lo podías descargar si no pagabas. Y eso me dio mucha rabia. Y es que no te pedían algo pequeñito, 5 o 6 euros. Algo que diga, bueno... Es que te pedían 40, 50 euros y 60 euros por un vídeo. Y vamos, entiendo de que habrá gente que tenga la necesidad y tenga que pasar por el aro y tendrá que pagar por ese archivo, ¿no? Pero hoy os traigo una forma totalmente gratuita, 100%. Así que si os soluciona el problema, dadle a like, compartid el vídeo, comentad, que eso ayuda mucho. Y intentaremos posicionar este vídeo lo más arriba posible para que esta gente que paga esté por abajo y se coman los mocos. Y que lo hagan de forma, pues si no gratuita, semi-gratuita, ¿eh? Porque evidentemente todos tenemos que comer. De hecho, el programa que os voy a enseñar es de código abierto, lo han hecho unos creadores. Y si le queréis donar, le podréis donar. Ya que tiene un trabajo y evidentemente todo trabajo necesita su dinero, ¿vale? Pero una cosa es eso y otra cosa es pasarse de frenada pidiendo 50 o 60 euros. Me parece una locura. Así que bueno, ahí está. Ahora os voy a enseñar cómo se hace, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es... Os voy a dejar este link en la descripción para que podáis acceder a donde está el archivo, ¿vale? Es un archivo de código abierto. Aquí lo tenéis. Estos son archivos comprimidos y estos son archivos de 32 también comprimidos. Estoy viendo ahora que también está comprimido. Bueno, os descargaráis uno de estos dos. Si tenéis 32 bits, el primero y si 64 bits, como en mi caso, el segundo. Yo ya me lo he descargado. Aquí lo veis, ¿vale? Evidentemente, si os habéis descargado la basura de estos vídeos, de casi todos estos vídeos, esto no es nada. ¿Vale? Porque estos son programas que se instalan y este programa que os vamos a descargar no es un instalador. Simplemente es un ejecutable que una vez que cierras el programa no deja rastro en tu ordenador, ¿vale? Pero bueno, aún así no está de más también que le paséis el antivirus. Es un programa de código abierto. Lo descargáis de la página del creador. Así que no tiene por qué haber nada, pero siempre hay que ser precavidos en todo y pasar el antivirus, ¿vale? Vamos a pasárselo si queréis. Espérate que lo vea aquí. Pero no tiene nada, ¿vale? Vale, ya lo he descomprimido. Es este de aquí. Y tenemos que instalar la última opción. Bueno, instalar, ejecutar. No se va a instalar nada. Le damos. ¿Vale? Y aquí está el programa abierto. Vale, otra cosa que os tengo que comentar muy importante. El archivo dañado es este de aquí. El Nova MP4, que por cierto lo dejé aquí. Son casi 4 GB de vídeo. Y lo dejé aquí porque dije, voy a hacer un vídeo porque esto lo tengo que explicar. Importante. Necesitáis un vídeo de muestra para el programa. Para el programa este. Ya que necesitas saber, pues eso, el formato que está grabado. Y me imagino que otras cosas más que se nos escapa de las manos. No hace falta que sean 4 GB de vídeo. Simplemente aquí, por ejemplo, que yo he creado yo. Está más o menos igual. Es un archivo MP4. Y dura 5 segundos. Vosotros podéis crear un archivo similar al que tenéis dañado. Pero evidentemente lo vuelvo a repetir. No hace falta que sean 4 GB o 10 GB. Simplemente un pequeño fragmento. 5, 3 segundos es suficiente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora cuando escuquitemos el programa nos va a pedir un archivo de muestra. Así que bueno. Lo primero que vamos a hacer nos pide, ya hemos abierto el programa. Nos pide el archivo de referencia. En este caso, ya he dicho, el de 5 segundos. Y a continuación vamos a instalar... Le vamos a seleccionar el archivo dañado. Ahora es muy importante. ¿Vale? El Nova. Le damos aquí. Y una vez que lo tengamos, le damos a reparar. Y aquí comienza la magia. Y ya está. Archivo reparado, chicos. Aquí me lo ha dejado. Vamos a verlo. Aquí lo tengo. El archivo dañado de 4 GB. Por fin lo he podido recuperar. Y de una forma totalmente gratuita. Así que estoy muy contento. Espero que os haya ayudado el vídeo. Si fue así, dale un like bien fuerte. Y si no estáis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis al canal. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima partida. Luego. ¡Suscríbete al canal!